Bueno, pues vamos a hacer funcionar a nuestro to do como tal, es decir, si activamos esto, pues debe de activarse, obviamente se tiene que hacer el recuento de las tareas. Bien, vamos a comenzar por esto, primero vamos a hacer funcionar el mensaje, que obviamente se vaya modificando, dependiendo si están activas o desactivadas. Para esto vamos a tener que utilizar una propiedad computada, que lo hacemos con get, y vamos a poner aquí, no sé, por ejemplo, calculateTask, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con esta función, o bueno, esto sería una función computada, si no has escuchado de este concepto, básicamente se refiere a, digamos, con una o más propiedades de nuestro mismo componente, pues poder darle una sintaxis adecuada, por ejemplo, si queremos tener siempre escuchando una propiedad de nuestro objeto, pero al mismo tiempo necesitamos, digamos, otra para poder hacer una concatenación o darle otro formato, pues de alguna manera tenemos que tener una función que haga todos estos procedimientos. Nosotros lo que debemos hacer aquí con esa función, pues es calcular todas nuestras tareas que se encuentran en estado inactivo. ¿Para qué? Pues para poder hacer una sumatoria de ellas y ver cuántas nos faltan por concluir. Obviamente, cada que nosotros utilicemos el control, pues se tendrían que ir restando, ¿no? Esas tareas hasta que ya, pues tengamos completadas todas. Para eso, vamos a irnos a nuestra propiedad computada y vamos a hacer justamente lo que te digo. Vamos a utilizar, por ejemplo, un contador, letCounter, lo inicializamos en 1, esto es una variable. Entonces, lo que vamos a hacer es traer a todas nuestras tareas y vamos a aplicar un map, ¿ok? Que esto va a iterar, digamos, todo nuestro array. Ahora, recibimos una tarea y aquí vamos a hacer algo aquí adentro, en este caso incrementar el contador. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Bueno, vamos a hacer un acumulador del contador para que se vaya sumando, dependiendo si el valor de esta tarea es activo o inactivo. ¿Cómo podemos saber eso? Pues esto es un booleano, si te das cuenta aquí. Entonces, simplemente debemos de decirlo que si la tarea, en este caso en su propiedad active, es falsa, pues entonces va a sumar 1, ¿no? O regresa 1. De lo contrario, si es verdadera, pues debería de regresar 0 para que también lo sume. Entonces, esto al final, pues nos va a dar el total de tareas que faltan por hacer. Con esta operación muy sencilla, bastaría. Ahora, si nosotros aquí regresamos el counter, vamos a darle así, vamos a ver qué es lo que pasa. Nos vamos a nuestro template y aquí mismo, en donde tenemos aquí tareas por realizar, lo que podemos hacer es un XText. Y vamos a poner aquí el valor, ¿no? Que en este caso sería de nuestra función computada, CalculateTask. CalculateTask, bueno, con S para que esté en plural, así, de esta forma. Guardamos y vamos a ver qué sucede. Aquí dice tareas por realizar 3. Pero si nosotros borramos, bueno, no borramos, sino que activamos aquí, por ejemplo, en True, la tarea 3 que ya se realizó. Y guardamos, vemos que ya automáticamente se actualiza, ¿no? Entonces, esto quiere decir que está funcionando. Para verlo ya como tal en funcionamiento y cómo va a quedar, pues necesitamos hacer funcionar estos controles para que obviamente se desactive o se active. Para eso, lo que vamos a hacer, pues es irnos a los controles que están de este lado aquí en el checkbox. Y vamos a hacer un XBind, que como ya te lo había dicho, el Shorthand es con dos puntos. Y aquí vamos a aplicar la variable check it, que eso sería para poner activo o desactivado nuestro input. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Pues pasarle el valor de la tarea, en este caso de active, que es así como se llama el booleano. Entonces, simplemente hay que ponerle task.active, de esta forma. Obviamente, si está en True, pues se debería de activar y si está en False, pues desactivar. Entonces, si vemos, aquí automáticamente ya lo hizo. Porque nada más una es la que está desactivada, que era la de... Perdón, que ya se ha realizado, que es la de dormir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer esa interacción, ¿no? Cuando cambie este valor, para eso ya existe otro evento que se llama change. Cuando cambie esto, pues se debería de ejecutar una función, que obviamente va a hacer que cambie nuestro valor. Para eso, no sé, vamos a poner aquí doTask, así como hacer la tarea. Aquí vamos a pasarle el índice, que lo vamos a necesitar también, que viene con key. Y vamos a programar esta función de este lado. Bien, pues vamos a poner aquí rápidamente doTask, nuestra función que recibe la llave. Y bueno, lo que va a hacer simplemente es modificar el valor del que tiene de activo, digamos, por el valor contrario. ¿Cómo hacemos eso? Pues decimos disTask, de esta manera. No, tasks. Vamos a decirle qué índice tiene, que es el que está llegando con la llave. Y le decimos que active, pues va a ser igual al valor contrario. Es decir, si está true, pues es false. Si está false, se vuelve true. ¿Cómo hacemos eso? Pues haciendo referencia al mismo lugar. Simplemente con el signo de negación, para que se guarde lo contrario, digamos. Entonces, al hacer esto, pues ya estaríamos modificando nuestros valores boleanos. Vamos de este lado, si le desactivamos, vemos que ya se pone por tres tareas por realizar. Y si bueno, seguimos, ya las tareas van disminuyendo. Ahora, un detalle para terminar es tal vez modificar este texto. Para eso vamos a utilizar una directiva de Alpine que se llama XHTML, que nos sirve para inyectar código HTML. Bien, para eso debemos ir de este lado y aquí nos ponemos donde está el mensaje. Ya no vamos a utilizar todo esto, sino que vamos a borrar esto. Y vamos a poner aquí XHTML y simplemente vamos a poner la función de computada, que es calculateTask. De esta forma. Entonces, lo que va a hacer aquí, obviamente no nos va a regresar un número, porque si no ahorita simplemente se va a poner eso. Si no buscamos un mensaje, entonces aquí ya nos da la posibilidad de escapar HTML. Ahora, vamos a hacer primero que si no se encuentran tareas, puede ser que el contador sea menor o igual a cero. En este caso, regrese un mensaje, ¿no? Algo así como no hay tareas que hacer. Vamos a poner aquí un return. Y vamos a regresar una sintaxis HTML. Podría ser con un spam, ¿no? Simplemente para poner un wrapper. Como todas las tareas completadas. Aquí puedo poner un emoji que tenía por acá en el portapapeles. Y cerramos finalmente nuestra etiqueta spam, ¿vale? Entonces, por último, bueno, vamos a regresar el mensaje que teníamos, que debería de ser, pues, lo mismo. Ya nada más, si no entra, digamos, si el contador no es mayor a cero, pues, entonces va a seguir el flujo del código. Y finalmente va a retornar esto, que sería ya nuestro mensaje de las tareas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos usar uso de... Como vamos a escapar variables, podemos usar uso de template strings. Que esto ya es propio de JavaScript. Y vamos a escapar algunas cosas, ¿no? Vamos a borrar aquí el mensajito. Y vamos a poner como tareas. Por realizar. Escapamos una variable. Aquí vamos a poner... La variable. En este caso, ¿qué variable sería? Pues, debemos de poner lo que es el contador. Entonces, le ponemos de cuántas tareas. Como ese dato no lo sabemos, pero lo podemos sacar con this task. En este caso, la longitud del array. Pues, con eso ya podríamos saberlo. Y, bueno, finalmente cerramos con spam y así quedaría. Entonces, vamos a irnos a este lado a ver cómo es que inyecta el HTML. Aquí, si te das cuenta, ya están las tareas. Y si anulamos todas las tareas, si te das cuenta ya... Cuando no hay ninguna por hacer, pues, se pone el mensaje. Pero si seguimos activando, pues, se siguen acumulando las tareas por realizar. ¡Gracias! ¡Gracias!